Todos los actores de Harry Potter que han fallecido Recién nos enteramos del trágico deceso del actor Michael Gambon a sus 82 años de edad, noticia que impactó a gran parte de la comunidad admiradora de la saga de Harry Potter por lo repentino que fue enterarse de este acontecimiento, sin embargo cabe resaltar que Michael no es el primer actor y sin dudas no será el último que pierde la vida de esta serie de películas que ha marcado a varias generaciones de admiradores. El primero de estos actores a quien recordaremos con cariño es a Robbie Coltrane, el actor quien dio vida a Hagrid, el gigante de Harry Potter quien se ganó el respeto de varios de nosotros, pues su presencia en las películas fue de vital importancia para guiar el camino de Harry Potter y él falleció a consecuencia de un síndrome de disfunción multiorgánica. Otro de ellos fue el actor Alan Rickman quien tuvo un papel también bastante importante en las películas, ya que si bien al principio muchos lo detestaban, posteriormente pasó a ser uno de los personajes más amados de la franquicia, pues la historia de fondo de Snape y el sacrificio que realizó lo llevaron a que el público le guardara un lugar muy especial en su corazón, por lo que su partida fue un suceso que muchos lamentamos hasta el día de hoy. Falleció en 14 de enero de 2016 a sus 69 años de edad a consecuencia de cáncer de páncreas. Otro de ellos fue Richard Harris quien allá en el 2002 comenzó a dar vida a Dumbledore en las primeras dos películas, sin embargo debido a la enfermedad de Hodgkin falleció a sus 72 años de edad. Tiempo después Michael Gamble se unió a sus filas y siguió dándole vida al director de Hogwarts para finalmente fallecer este 28 de septiembre. Richard Griffiths falleció el 28 de marzo de 2013 y este actor dio vida a Vernon Dursley quien tenía el papel del tío de Harry, el abusivo quien es mejor recordado por la escena de cumpleaños donde dice, justicia. También se fue John Hartz un mago mestizo que le entrega a Harry su primer varita quien murió un 17 de enero de 2017 por cáncer de páncreas. También Helen McGrory quien interpretó a Narcissa Malfoy esposa de Lucius Malfoy y madre de Draco falleció el 16 de abril de 2021 a sus 52 años de edad por cáncer de mama. Y finalmente para terminar la lista, Roger Lyot Pack quien interpretó a Bartemius Grouch, el director del departamento de seguridad mágica durante la primera guerra mágica y él murió en el mes de enero de 2014 a sus 69 años de edad. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!